¡Hola compañeros! Estamos en Fable, vamos a continuar, tenemos que coger misiones de aquí Escolta comerciantes, matar hop, vamos a ir a por matar hop, si vamos a hacer algún alarde Que de esta creo que también era muy fácil, en esta también va a estar la tonta aquella que pesada es, por dios Dando por saco Pero bueno, vamos a hacer esta sin protección Sin un rasguño no creo que podamos Luchador a puñetazos, esto básicamente sin usar armas, ¿vale? Humilla a Whisper Mata como mínimo 10 hops más que Whisper, me la llevo Vale Vamos a ver si cuando llegue allí se pone automáticamente, creo que no Creo que no Por cierto, el ataque múltiple solo funciona con la espada, ¿vale? Para la... Para la esta, para la... Uy, ¿es por abajo? Sí, es por abajo Para la... El arco es el de la flecha múltiple, no funciona con el ataque múltiple Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Tampoco funciona para los puñados, ¿vale? Por si tenéis alguna duda Oye ¿Tengo ya puesto el ataque múltiple? Sí, sí ¿Tenéis alguna poción o comida? Me he visto mejor... O sea, me he visto como he mejorado ahí la magia Que la he mejorado un montón Uh, fuck Hay que mejorarse la salud ya, ¿eh? En cuanto podamos Esto no sube la magia Debería subir la magia Se supone que sube la magia A ver Se supone que esto sube la magia Ahí, multiplicadora por 5, ¿eh? Multiplicadora por 5 Muy bien, muy, muy bien Vale, mucho mejor así Oh, carne roja Esto podemos venderlo todo eso, ¿eh? Vale Pensaba que no me iba a gustar Como se elige aquí la sexta Pero van bastante bien, ¿eh? Va tremendamente bien Vale, ahí Ataque múltiple Guau, me han quitado el multiplicador Fuck Oye Me están haciendo un boca aquí, tío Oye, basta No, si seguimos usando magia Mientras tanto Se consumen automáticamente Las sextas, ¿vale? Ahí Joderlo, es que no paran de quitarme el multiplicador Los arqueros de mierda Vamos primero por los arqueros Ahí Ya está Oh, señor Vale ¿Ya? Sí Me voy a matar a esos de allí ya que estoy No sé cuántos puntos he conseguido Pero debo haber conseguido bastantes Porque... O sea, solo con el primer multiplicador Debería ir bien Hay una tarjeta de encargo importante Esperándoos en premio Una tarta de manzana La comida lo que pasa es que Aunque nos... Aunque nos sube de... O sea, aunque nos sube la vida Nos baja la... Uy Eh... Bueno, nos baja el atractivo Porque nos volvemos más gordos O sea... Sí, en serio Nos volvemos un poco más gordos Y... Cada vez Y ya está Quiero comerme un pollito Delante de una puerta demoníaca Eso lo voy a hacer Vale Eso es un... Para abrir la puerta Hay que comerse un pollito O diez pollitos O algo así Hay que comerse diez pollitos Puedes comer pollitos ¿Vale? Como comida normal y corriente Te va... O sea, te sube en... La maldad Pero... Eso Uy Ahí hay pollitos He escuchado pollitos Justamente he dicho lo de los pollitos Y hay pollitos ahí Ey Aquí estáis ¿Qué tal? Que era hora de que apareciérais Iba a empezar sin vos Sí, hombre Como iba diciéndole a vuestra amiga Todo el huerto está plagado de hobbies Podría librarme yo misma de ellos Pero así podría ser más divertido Quien mate más hobbies Se queda el trofeo ¿Vale? Venga No me importa cómo lo hagáis Pero cogedlos Antes de que se beban toda mi sidra Vale Esos mamones Han abierto mis cajones Junto al río Al final del camino Sidra Allí deberíamos ir Os he hecho una carrera Joder Qué pesada es ¿Por qué habláis conmigo? Acabad con los... Qué pesada que eres Que no, coño ¿Tenéis la más mínima idea De la cantidad de trabajo Que supone el cultivo Y la fabricación de sidra? No Eh... Pista 5 Ah, bueno, sí Esto es para la sartén mágica Ah, habéis encontrado Vuestra primera pista Del tesoro Abundan los rumores Sobre un objeto de valor Que yace escondido En algún lugar de Albión Es una sartén Las pistas deberían conduciros A él Tengo entendido Que hay 6 en total Es una sartén O sea, es una sartén Que cuantas más pistas Consigamos Más Más tiene poder La sartén Pero no sé Es una sartén He muerto Vale Vale Le veo un poco Y he... O sea Y he... Y he hecho una misión Una tontería que se hace reír A una muchacha Que hay aquí al lado Que básicamente No es un champiñón Es que voy mal He perdido O sea He perdido No sé si Supongo que haber hecho el corte Digo yo Porque si no Vaya pedazo de mierda Básicamente He perdido en... Contra Whisper Y me han puesto que O sea Que he perdido la misión Así que Necesito levear Porque es que no... No voy ni medio bien Voy a subir un poco ahora Porque creo que estaba A los 10 minutos O algo así Y nada Es que me han reventado La boca O sea Me han reventado Bastísimo Así que voy a arrebear Un poco Por gente de por aquí Y... Vuelvo al gremio Cojo más fuerza Y eso Ya veis que tengo Un poco más de vida Supongo Hay una tarjeta De encargo importante Esperándoos en el gremio Sí, bueno La tarjeta de Whisper O sea Una de Whisper De los hops Básicamente Subo el multiplicador Con esto Luego paso A... A melee O a magia Porque con esto Los mato de dos golpes Y puedo subir fácil El multiplicador Ahora hago así Es que le quito Muy poco Le quito muy muy poco Ni siquiera puedo usar El mandoble Que me he comprado Que me compro un mandoble No sé si lo habréis visto Porque no sé Cuando he cortado esto No puedo ni usar El mandoble Que me he comprado Porque es que no tengo Fuerza suficiente O sea Es que es horrible Es que no tengo Nada de fuerza Nada, nada, nada Vale Héroe Vuestra energía No Y en esta zona Casi me Bueno, me han matado De hecho En esta zona Me han matado dos veces Cuando se me han juntado Todos Se me han juntado todos Más la tía esa Que me invoca Que me invoca mierda Me han reventado La boca entre todos Vale Si me pegan Pierdemos el multiplicador Así que no vamos a dejar Que me peguen Vaya Ahí está Justamente Dejado que me peguen Justo lo digo Dejado que me peguen Vale Lo que pasa es que Pierdo el multiplicador Del momento O sea No pierdo Todos Todos los multiplicadores Vale, ya está Ya me he quedado sin Vale No sé cuánto tengo Vamos a mirarlo Puedo mirarlo desde aquí Estadísticas Que tengo 2500 de esto 1000 de magia 1800 de puntería Vale Vamos a mejorar La agilidad Todo lo que podamos Ahora en el gremio Voy a ver si Si, mira Vamos a volver al gremio Vamos a volver al gremio Mejoramos todo Y volviendo Me vuelvo a cargar Los que vengan Porque es que Uy no No me han tenido suficiente Vale Y volviendo Pues O sea Matamos a los que queden Porque es que Joder Es que me han reventado La boca Muchísimo A ver Es en parte Porque voy Con el alar De este O sea Es obligatorio Una vez que te lo ponen No puedes quitarlo Es porque voy Con el alar De este De ¿Cómo se llama? De ir desnudo Y eso pues Es horrible A ver Físico nivel 2 Físico determinado Fuerza Puede golpear No lo con Sí Dureza Dureza Resistencia básica Armadura natural Vale Me lo sufrirá Por cada golpe Vamos a subirlo Si esto también Lo subimos Y subimos Otra vez la dureza Vale Venga Ahora Velocidad Precisión Precisión Vamos a poner Precisión Velocidad Dos veces ¿Esto cuánto cuesta? 1100 300 No Vale Magia A ver si tengo Es que tengo muy poco Pujón de fuerza Escudo físico Estaría muy bien Para este trozo Flecha múltiple Flecha múltiple Hace falta comprar Flecha múltiple Es necesario Es necesario La flecha múltiple Es necesario Básicamente con la flecha Múltiple Hago así A ver Hago Fla Y lanzo como Lanzo 3 flechas 4 flechas Hay 3 flechas Básicamente tiene que estar Apuntando al enemigo Pero Por lo demás Es bastante chachi Vale Tengo que llegar hasta aquí ¿No? ¿Verdad? Vamos a ir Tengo dos misiones activas También De una de un niño Creo Y la otra No sé de qué es La verdad Pero tengo dos misiones activas A ver si esta vez Sobrevivo Venga Vamos a probar ahora Mi Mi super arco Uy no, no, no Este no Vale Lo mato de un golpe Puedo disparar Cuatro veces No va por tiempo Ni tonterías de esas Puedo disparar Cuatro veces Vale El multiplicador También sube Mucho más rápido Con esto El arco Me gusta muchísimo Es magnífico Lo bueno es que encima Son flechas Que van Desde puntos diferentes Así que si La mía No le da La mágica Si Y eso es Magnífico Lo malo es eso Que Gasta mucho PM Vamos a darle aquí Para que vengan solos Eh bueno Lo que veis ahí rondando Que va como muy rápido Esa es la que invoca Esa es la que invoca Cosas Y eso es Caca Muy caca Vamos a intentarlo Es que no sé Tío Es horrible Es horrible 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 También tengo Bueno tengo más velocidad Ahora así que Lo intentaré Es que no sé Es horrible De verdad Pero es que tengo que vencer A Whisper No puedo conseguir Ni lo mismo que ella Ni menos Tengo que Tengo que superarla Vale Venga Que si coño Que no quería hablar contigo A ver Venga Vamos rápido Hay que atacar primero A los magos Le he dado a ella Vale Primero los magos No coño No Vale Así voy bastante bien Lo mal es que le ataco a ella Sin querer Por como está hecho esto Vale Mucho mejor Mucho 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 Que se coma ella Al mago Vale Nada Le pego a ella Sin querer Algo sin querer De verdad Es que le pego a ella Vale Vale Con esto Sí Vale Siete más Ganarle puedo O sea No es especialmente difícil Pero ya para Para superarle en diez Es imposible Es posible Solo por el número de bichos Es imposible Vale Lo he matado antes Es que lo malo Es que como le quito O sea Le pego a los mismos Que ella Me los quita Joder Me lo ha quitado ella Ahora Entonces yo voy a este Hay que matar a los magos Lo primero Sin falta Si no matamos a los magos Hemos perdido Se lo cargo Vamos Dios mío Es horrible esto No me lo ha quitado Me lo ha quitado Me va a ganar Otra vez Bien Trece Vale 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 Bien Ganamos Menos mal No está mal Pero la próxima vez No será tan fácil Uoh Y entonces el trofeo es vuestro Por ahora Y estoy harta de esto Quizá el gremio Tenga algo más interesante Para mí Dios mío Por Dios Bueno He completado la misión Gracias Voy a llevar todas las mancianas Que puedo Solo puedo eso Dios mío Uy que estoy dando la derrota Vamos a ir al gremio Y vamos a Vamos a ponernos A las habilidades ya Porque es que Ha sido horrible Tío Gremio de héroes Debería tener también Una de esto Una misión nueva Pero la vamos a dejar ya Porque es que ha sido horrible Es que he estado como Treinta y pico minutos Treinta y tres minutos Perdiendo Básicamente Ha sido perder Ha sido horrible Oh Fuck A ver Necesito más vida Más fuerza Y más de todo A ver Que tengo Cuatrocientos Madre Esto está al nivel 3 Vamos por ahora a mejorar Vamos a mejorar de esto Inflamar Vamos a mejorar esto Lo quiero ya No sé cuántas tenía de magia Por cierto No tengo ni idea Bola de fuego ¿Puedo coger otro Inflamar? No Vale a ver ¿Qué más hay? Escudo físico Lo debería ponérmelo Sí Debería ponérmelo Esto Esto Buah Esto Vamos Tiene de todo Esto puedo ponerme Los que me dé la gana Astucia De toda calidad necesaria Para negociar con los comerciantes Sí Bueno No Vamos a mejorar velocidad Sí Velocidad de saco Y ya está Porque es que Joder Madre mía Ha sido horrible En serio Ha sido horrible Lo peor que he hecho yo en mi vida Vamos a ver que ponernos ya la ropa Y no vuelvo a hacer un alarde Más En todo el juego No vuelvo a hacer un alarde A menos que sepa exactamente De qué va el S No vuelvo a hacer un alarde Nope 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 Vale un momento Tengo Puedo ponerme ya la espada Es que necesito Para ponerme el mandoble Necesito fuerza Bastante fuerza Porque si no Ahora lo veréis Mirad Mirad cómo se ve No tengo todavía suficiente fuerza Se ve así Cuando tienes mucha fuerza Puedes llevarlo sin ningún problema Vamos Lo llevas a dos Con las dos manos Es que lo está cogiendo Con una sola mano Y eso no es Así no se coge un mandoble A ver Vamos a ponernos El Esta katana El arco tenemos que conseguir uno mejor Porque este Está ahí La barba común no me gusta Esto a la cabeza No me acuerdo si he comprado Una casa en Bowerstone Esto no sé si os lo he enseñado He comprado una casa en Bowerstone A ver Bowerstone sur Vamos a ir para allá Creo que he comprado Una casa en Bowerstone Porque no sé si ha sido Mientras he cortado o no Vale Porque no sé Qué he cortado Y qué no Pero bueno Vamos a poner los trofeos En la casa Y vamos a alquilarla Vale Ahí la veis arriba En el mapa Sí La he comprado Sí Y esto aquí es una casa Para poder comprar ¿Verdad? ¿Cuánto vale? 1.500 La compro Mira voy a alquilar No puede pagar La decoración de la casa No, no No vender, no Vivir No Está alquilándola A ver Abre la puerta Oye Ah, ya se está alquilando Ya se está alquilando Vale Aparece en amarillo Antes estaba en blanco La he comprado Vale, pues vamos a A ponérnosla como hogar Y vamos a Bueno, arreglarla Todo eso Y a alquilarla Porque es necesario ¿Vale? Necesario No sé si podré ya Porque a lo mejor Hace falta alguna habilidad O algo Pero vamos Podemos comprar O sea, podemos venir O sea Mudarnos a ella Y venderla Creo que no se puede alquilar Lo mejor es que no se puede alquilar Vender No Vivir Sí Vale, vamos a romper la puerta Ahí Rompemos la puerta Y vamos a Colocar en algún sitio El No, nuestras cosas Vamos a colocar en algún sitio Nuestros trofeos A ver ¿Dónde puedo colocar los trofeos? Oh, tengo que mejorarla Puede ser que tenga que mejorarla Espérate Vamos para abajo un momento Ahora se volverá a estar la puerta Pero bueno, no pasa nada A ver ¿Tú? Sí Ahí está Vale Vale Y debería haber un de esto Para trofeos Por aquí ¿No está? ¿No me vale esta casa entonces? A ver Un momento Vamos a dormir No está Por ningún lado No está A ver Desde el inventario A lo mejor Es que no sé El equipo Ah, usar Espérate Ayuda ¿Esto para qué es? Te voy a enseñar el trofeo No hay A ver Que se acude el tiempo Usa tu trofeo Para enseñar a la gente Y eso para qué vale Cada nuevo testigo Algo más de tiempo Al final del juego Tu puntuación de diferencia De una nueva gente Que haya visto todo feo Cada punto obtenido Por encima de la nueva puntuación Ah, proporcionar renombre Le he dado a que no Pero vale O sea, le he dado a que no Y lo ha sacado igual No, lo que yo quiero Es Lo que yo quiero Es ponerlo en esto Bueno, vamos a asignar esto también Inflamar Ahí Ataque múltiple Lo vamos a poner aquí Relámpago Lo vamos a poner Bueno, está bien ahí Pero no Vamos a poner esto ahí Relámpago Ahí Y esto Vamos a Quitarlo de ahí Y ahora Esta es mi casa Y no lo puedo hacer Hay una tarjeta De encargo importante Esperándoos en el gremio Uh, dos veces Tengo que mejorarla Dos veces Tengo que mejorarla A lo mejor Un momento Ahora tengo ya para poner Aquí está Vale Para montar un trofeo Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí está Hay que mejorarla dos veces Esto es lo que no me acordaba Equipo Vale, aquí Tú Vale No, objetos Objetos Trofeos Eh Creo que el de diente de hob Es mejor Asignar a No, no, no Usar Ahí está puesto Vale Y ahora Si me voy Bueno, me voy a romper la puerta Lo primero Ahora sí me voy aquí a vender Vender por 3.000 de oro Ya tenemos esto Ahora Podemos entrar Eso era Y lo cogemos Es mío Por lo tanto no estoy robando Ahora ¿Qué hacemos aquí? Venimos otra vez aquí Vamos a comprar Por 2.700 Lo compramos 2.700 Quiero vivir en todo así Bebimos aquí Y hacemos lo mismo otra vez O sea, ponemos un destón Voy a probar con el otro Uy Es un poco complicado los controles Esto un momento Trofeo Avispa Me cago Es que hay que darle Con las teclas estas Avispa Reina Usar Hostia puta Es bastante grande Y ahora si lo vendemos Antes era 3.000 ¿Y ahora cuánto es? 2.800 No Se puede alquilar Pero A ver Cógelo A ver A ver La avispa reina No 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 El diente de hop Son 3.000 Whisper ¿Cuánto? Whisper ¿Cuánto es? Loche de Whisper No Si me alejo Demasiado No Otra vez Que asco De menú Tío Que asco De menú Usar Vale Ahí Cabeza de Whisper Whisper Máscara de Whisper Si la vendo ¿Cuántos son? Antes eran 3.000 Estos son 3.000 Otra vez Venderlo Vale No, no, no No Me cago en mi muñetera vida No Mira ya está Da igual No quiero hacer más tonterías Con esta mierda Ya está Ya habéis visto como se hace Vale Que yo lo estoy haciendo mal Por la mierda del menú este Y de todo Pero eso Que no sé por qué La pena funciona Pero bueno A ver ¿Quieres vender? No ¿Alquilar? Sí Alquílalo Ya está Que ascazo Por Dios Sí, bueno Me he ganado dinero igualmente Me he ganado como 100 o 200 de dinero Pero joder Que ascazo de menú Tío En fin Vale Chao